La Casa de la Cascada es la única estructura importante de Frank Lloyd Wright, abierta al público, que contiene el mobiliario, los textiles, libros y obras de arte originales y en los lugares donde fueron usados por sus dueños originales. Entre muchas otras, hay piezas de Audubon, Tiffany, Diego Rivera y Picasso. Aunque jóvenes y aún estudiantes, mis invitados de esta noche tienen mucho que ver con la Casa de la Cascada, ya que este pasado verano participaron en un proyecto de estudio de inmersión total precisamente allí en Falling Water. ¿Por qué fue que les tocó ir allí? ¿Cómo fue que se dio la posibilidad de ir a estudiar allí? Pues tuvimos la oportunidad de ser seleccionados el verano pasado para participar en un programa de dos semanas alrededor que íbamos a estar inmersos en lo que era la casa, viendo la especialidad nos explicaban cómo fue el proceso de construcción, dibujando y entendiendo, teniendo una experiencia más cercana a lo que el promedio de las personas tendrían de ver la casa. ¿Tenían ustedes interés en esta estructura previo a la oportunidad de ir a estudiar allá? Bueno, yo pienso que esa estructura brinda interés a cualquier persona que estudie arquitectura, ya por lo que significa simbólicamente en el tiempo y en la modernidad, en lo que viene siendo la época de la modernidad, a principios de siglo, y tener la oportunidad de disfrutar de los espacios y estar en el tiempo que pudimos estar, porque tuvimos mucho más tiempo de lo que va una persona normal a hacer el recorrido a la casa, que hacen todos los días, pues fue mucho mejor para poder apreciar el espacio. Desde luego. Frank Lloyd Wright, el creador de la Casa de la Cascada, es reconocido como el arquitecto norteamericano más destacado por la creación de un concepto arquitectónico llamado el Prairie House, la Casa de la Pradera. ¿Qué características tiene este diseño, este concepto de Prairie House de Frank Lloyd Wright? Bueno, cuando... ¿Tan-tan? ¿Cuál de los dos? Cuando él empieza con su obra arquitectónica, en principios de 1900, pues él estaba buscando hacer una arquitectura que fuera con zona, con el paisaje norteamericano, y de ahí viene el nombre de la pradera, porque la pradera, por su larga horizontalidad, pues entonces la casa iba a responder a esa horizontalidad. Por eso es bien marcado la horizontalidad en su casa, no tan solo en las formas, sino en el color, la materialidad, las texturas, y están relacionadas con la naturaleza circundante a... Vamos por partes entonces. Entonces es la horizontalidad, las casas suelen ser chatas, alargadas, bastante siguiendo la línea del contorno geográfico. ¿Los colores? ¿Son colores tierra? Son colores ocres, marrones, amarillos, que se iban a... ¿Y la materialidad? ¿Con qué materiales se construían las casas de la pradera? Pues él usaba un ladrillo que se llamaba el ladrillo romano, un ladrillo alargado, para recalcar, resaltar esa... Horizontalidad. Pero que no tan solo era que el edificio iba a ser chato, sino que las líneas horizontales iban a predominar en la estructura. Así que a lo mejor tienes edificios un poco más altos, pero como queda horizontalidad es lo que domina. Ajá. O sea, ¿qué lo utilizó también el concepto de Perry House para estructuras multipisos? De dos niveles. Pero hay casas que son más altas que los... Pero era la cuestión de utilizar el vocabulario horizontal para acentuar eso. No importara cuán alta fuese la casa o vertical, pero a usar elementos horizontales, pues le da la idea de la horizontalidad. ¿Trató Frank Lloyd Wright de incorporar a su estilo arquitectónico algún elemento autóctono, nativo, indígena, estadounidense? O quizás de la herencia mexicana, española, que se pueda encontrar en la zona de Arizona, Nuevo México, Texas. No incorporó nada de eso. No incorporo tantos elementos de esa índole. Se ve en más... que él estudió por su cuenta más de elementos de arquitectura oriental. ¡Qué curioso! Más que de nativo. Él veía como... si uno ve... hay paralelismos entre la arquitectura de él y la arquitectura oriental, donde también la horizontalidad es bastante marcada. Y esa relación como la arquitectura oriental ve, se relacionaba con la naturaleza, que son espacios abiertos. Y entonces en su arquitectura él incorpora esos elementos. Ahora entrando específicamente a la incorporación de la naturaleza, al diseño arquitectónico, Falling Water, si bien no pertenece a la tendencia de Prairie House, sí es una pieza que destaca la integración de la naturaleza con la arquitectura. ¿En qué forma se distingue Falling Water de la tendencia Prairie House de Frank Lloyd Wright? Bueno, obviamente no es un Prairie House como tal, pero partiendo de que es una obra del mismo arquitecto del Prairie House, que es el señor Wright, él siempre tenía la enfocación de relacionarse al entorno, de que la estructura se relacione a su entorno natural, ya sea natural o urbano, no importa. Y pues en el caso de Falling Water, pues él se quería relacionar a su entorno natural y por tanto era la cosa del río y vivir con el río, no tanto mirar al Bear Run, sino ser parte del Bear Run. O sea que si bien él diseñó Prairie House para la pradera, aquí no se trataba de una pradera, sino de un río con unas cascadas, de manera que él incorporó lo que la naturaleza le estaba brindando y diseñó de acuerdo a eso. Pero entonces la idea, hay ideas que entonces él trae del Prairie House, que son la especialidad de la planta abierta, y entonces eso es bien evidente en Falling Water, cuando tienes unos espacios que se abren a las terrazas, donde la noción de dentro y afuera está delimitada por unas nociones bien finas, que te dan esa sensación de tú poder estar afuera, estar adentro. Ah, porque uno de los elementos del Prairie House es la fluidez de un espacio al otro, que no está delimitado, no son pequeños cubículos, sino que son espacios que fluyen unos en otros. Y eso lo incorporó en Falling Water. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos conversaremos sobre los discípulos de Frank Lloyd Wright y la difusión del concepto Casa de la Pradera, así como sus detractores. Ya volvemos y como fue, continúa. Bear Run, el riachuelo que fluye bajo Falling Water, en una época servía a una pequeña comunidad de pioneros que habitaba el territorio de un antiguo asentamiento de los indios Monagajela y donde luego cazaban los indios Iroquá.